Las manchas en el rostro son más frecuentes en mujeres entre la edad de 35 a 45 años que han estado tomando anticonceptivos orales o que han estado en embarazo. Igualmente en pacientes mayores que no han tenido una protección adecuada frente al sol. Por lo que yo recomiendo siempre cuidar la piel frente al sol a diario, utilizar un buen producto protector solar en la mañana, después de la hidratante, antes de maquillarse y cuidar la exposición frente al sol. Utilizar sombreros de la lancha si uno está en piscinas o playa y sombrillas si uno está en sitios en los cuales sabe que se está recibiendo una exposición solar directa. También es importante consultar con el médico especialista para determinar qué tipo de manchas se encuentran y poder dar un tratamiento adecuado a cada mancha. Si la mancha es muy superficial, se puede utilizar cierta tecnología como láser, como ciertos peelings. Si son manchas profundas hay que tener mucha precaución, por lo cual es importante determinar y diagnosticar muy bien el tipo de mancha y prevenir incluso a largo plazo un cáncer en la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!